Y la pregunta es, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer cosas, estamos haciendo cosas y vamos a seguir haciendo cosas junto a ustedes. Lo primero que tenemos como valor añadido, estabilidad. Qué importante es la estabilidad. Quiero recordarlo especialmente en estos momentos que hemos visto este terremoto político que, en fin, que ha atravesado distintos puntos de la geografía española. Un disparate desde mi punto de vista, y lo digo tal como lo siento, disparate todo en este contexto en el que estamos viviendo, que tenemos que precisamente utilizar los fondos, que tenemos que salir, que tenemos que vacunar, que tenemos que reconstruir. Y estamos hablando de emociones de censura, hablando de elecciones, hablando de vicepresidentes que dejan gobiernos, de crisis de gobierno. Oiga, yo creo que hoy toca sensatez, serenidad y estabilidad. Y el primer mensaje que yo quiero mandar aquí es un mensaje de estabilidad en Andalucía. En Andalucía, los dos socios de gobierno, Ciudadanos y Partido Popular, hoy mismo hemos hecho una adenda al acuerdo que firmamos hace dos años en el que hemos marcado una serie de objetivos. Y un objetivo fundamental es que tenemos la vocación y la determinación de agotar la legislatura en diciembre de 2022. Hay muchos proyectos por delante y no es ese momento. El segundo gran objetivo es que nosotros, aquí no se pasa nadie de un partido a otro, hoy vamos a estar todas las filas prietas y centrados en lo que hay que estar centrados, que es Andalucía y los andaluces, y sacar cuanto antes de la crisis. Ahora no estamos para ningún otro debate que no sea exclusivamente ese. Y nosotros queremos, además, que esa tormenta, que a mí no me gusta, sinceramente, en España, que Andalucía sea un refugio seguro. Un refugio seguro para la inversión, un refugio seguro para la seguridad jurídica, un refugio seguro, en definitiva, para vivir, para mejorar, para generar bienestar, empleo y riqueza.